Tres presuntos extorsionadores, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional en la colonia Francisco Villa, al ser señalados por el presunto cobro de piso. Al momento de ser intervenidos, los sujetos de 17, 27 y 33 años viajaban en una camioneta Ford tipo van con placas YRN 96-1A de Veracruz y una motocicleta. Los tres jóvenes detenidos por la Policía Municipal de San Juan Evangelista y remitidos al juzgado de control por los delitos de narcomenudeo y ultrajes a la autoridad, fueron dejados en libertad por violaciones al debido proceso. Como se informó de manera oportuna en la congregación de Villa Juanita, sobre la calle Marcelo Gómez Alemán, esquina Jaime Nunot de la zona centro, la policía interceptó a cinco jóvenes, dos de ellos menores de edad. Lonas firmadas por un grupo delictivo fueron colocadas en puentes de la carretera transísmica y a un costado del Palacio Municipal de Acayucan, dar a conocer supuestos extorsionadores que estarían operando en la zona sur. La primera narcolona fue colocada en el puente peatonal de la prolongación Guillermo Prieto con dirección a Sayula de Alemán, mientras que dos más fueron dejadas sobre la vía federal en los puentes 1 de Soconusco y 2 de Oluta. Tres personas lesionadas, entre ellas dos mujeres y un recién nacido. Daños materiales, una intensa movilización de cuerpos policiales como de rescate y el cierre total de la carretera federal Fortín-Guatusco, a la altura de la colonia Gardenias del municipio de Fortín. Fue el saldo que dejó un choque múltiple, en donde participaron tres unidades. De acuerdo al reporte policial, el accidente múltiple se registró a la altura del kilómetro 1 del tramo Ricardo Ballinas-Monte Blanco, justo metros adelante del C4 de Fortín. Cirilo Martínez Hernández, encargado del cobro de la energía eléctrica en la congregación Hidalgo del municipio de Acayucan, fue víctima del robo de 45.000 pesos por dos delincuentes que efectuaron disparos al aire. El hecho de violencia se registró este martes sobre la calle 5 de Mayo en la citada localidad Acayuqueña. Este martes por la tarde se registró un aparatoso accidente justo a la entrada del recinto portuario de la zona norte de la ciudad de Veracruz, donde un hombre que operaba un tráiler resultó lesionado. Una llamada al 911 por parte de trabajadores del lugar fue la que solicitó la ayuda de rescatistas hasta el boulevard denominado kilómetro 13.5 que conecta con la zona industrial. Elementos de la Policía Municipal y de Seguridad Pública del Estado de la región Cozolacaque detuvieron al campesino Pablo Enrique N. luego de que hiciera varias detonaciones en contra de los uniformados, resultando que tenía en su poder un arma de fuego corta, además de cerca de 100 bolsitas con estupefacientes. Esto ocurrió sobre el tramo de la carretera Haltipancosulacaque, momentos en que elementos de ambas corporaciones, al realizar recorridos de vigilancia, detectaron que un automóvil Zulu Blanco iba a exceso de velocidad, por lo que procedieron a marcarle el alto. El conductor descendió de la unidad y realizó varios disparos en contra de los elementos policíacos quienes le pidieron que soltara el arma, a lo que finalmente accedió procediendo a asegurarlo. Una banda delincuencial robó un tráiler cargado con 35 toneladas de varilla, pero minutos después tuvieron que abandonar la pesada unidad al terminar atascada en un camino de terracería. Alrededor de las 18 horas, el tráiler transitaba por la carretera Las Choapas-Cuychapa con dirección a la autopista, debido a que tenía que llevar el cargamento al estado de Chiapas, el cual horas antes había salido del puerto de Coatzacoalcos. Un chofer del servicio público en modalidad de taxi, fue asesinado durante la tarde del martes en la calle Chimalpopoca, en la colonia Gravera de la ciudad de Minatitlán. Se trata del conductor de la unidad Nissan Zuru, marcada con el número económico 573. Testigos de los hechos comentaron que fueron dos masculinos a bordo de una motocicleta que le dispararon en el momento que el taxista bajó de su unidad, recibiendo varios impactos de bala. Le dejaron una cartulina con arco mensaje donde le dicen que no se vende mercancía sin sello. Imagen del Golfo